Se vuelve ahí, ahí está La nena corriéndole carrera Se va acá el puente, acá el puente ¿Qué altura es? Sí Estos acaban de terminar de comer Restaurante sobre el agua ¿Va? Está complicada la vida por acá, está jodida Se vive con lo justo No sabemos qué pasa mañana, si se come, no se come Siento que van a salir a una vuelta Pone duro a veces volver para la casa de uno Se viene una lancha de prensa, gordo Pero bueno, hay que volver Claro, sí, hay que volver